Se continúan sumando las comiderías al concurso de la fritanga más limpia y bonita, promovido por las autoridades de la Alcaldía de Managua, como parte de la estimulación a quienes se dedican a preparar los alimentos nicaragüenses. Asados Mari, ubicado en el Parque de la Colonia 10 de Junio, forma parte de las nuevas inscripciones, con miras a ser una de las ganadoras de los 50, 30 y 20 mil córdobas. Ofrecemos asado, carne asada, pollo asado y carne asada, obviamente, de red, de pollo y de cerdo. Todos los valores de 100 córdobas, todo incluye gallo pinto, tajada, maduro, tortilla, como el cliente lo prefiera, y su chile y ensalada, obviamente. ¿Y por qué optó por participar en este concurso? ¿Ya lo ha hecho en años anteriores? Ya lo hemos hecho, ya hemos participado, solo el año pasado no participamos por problemas de salud. La especialidad es dejar el gallo pinto con suficiente frijoles y buen color. Es correcto, diario se hace el gallo pinto, es un conjunto en realidad, porque viene mi esposa, también la mete en su mano, y aquí va a finalizar la avenida final, como dicen, para el gallo pinto. El concurso capitalino se desarrollará a finales del mes de septiembre. Ya llevamos más de 700 fritangas inscritas, la jornada está resultando muy ardua, estar probando todas las fritangas, pero los jueces están muy entusiasmados, que vamos a cumplir en tiempo y forma, en el gran evento. Aún están abiertas las inscripciones para quienes quieran participar y demostrar la calidad con la que se sirve el servicio de res, pollo y cerdo. Con imágenes de Bernardo Joya, Amelia Calderón, TV Noticias.